Muy buenas y bienvenido o bienvenida a tutorialesgratuitos.com En ese vídeo tutorial vamos a ver cómo crear una cuenta de Facebook en 2020 Obviamente totalmente gratuita y de una forma muy sencilla explicado paso a paso a continuación En primer lugar accedemos a nuestro navegador favorito o a tu navegador favorito Y colocamos facebook.com Os voy a dejar también el enlace de Facebook en la descripción del vídeo por si directamente queréis acceder desde allí Muy bien pues ya estamos en la página principal en la portada de Facebook Ahora para registraros simplemente en ese caso tenéis que observar la misma portada que ya tiene una opción rápida de registro La cual nos pide a primera vista el nombre, apellidos, el número de teléfono o correo electrónico La contraseña que quieras poner totalmente privada Y también que introduzcas tu fecha de nacimiento Después también tienes que seleccionar si eres hombre, si eres mujer o personalizado para decir que sexo eres Vale, ahora vamos a hacerlo pero obviamente no lo vamos a mostrar ya que son datos personales lo vamos a ocultar En un segundo volvemos Muy bien ya hemos rellenado los campos mencionados Esperamos que también lo hayas hecho tú desde tu parte Ahora simplemente le vamos a dar a registrate Vale, esto hará que procedan dichos datos Le damos clic, esperamos a que cargue Y una vez cargado nos va a pedir un pin de configuración que vamos a recibir a nuestro correo electrónico Es decir que a nuestro correo nos va a llegar un numerito que tenemos que introducir en esa sección Para que procede la cuenta y para confirmar que el correo que hemos introducido es nuestro Si aún no tienes correo electrónico Gmail o Gmail creado Te dejo en la descripción el tutorial de cómo crear un correo electrónico Pero si ya lo tienes y lo has introducido simplemente vamos a entrar en nuestro correo Y veremos este mensaje en notificaciones o en la pestaña de principales con el dicho código Vale, como podemos ver en ese caso hemos recibido ese mensaje de Facebook en nuestra usión principal del correo Gmail Entramos a ese correo que hemos recibido Vale, cuando estamos dentro ya podemos ver tanto el código debajo como directamente un botón para confirmar la cuenta Podéis copiar el código y pegarlo en el sitio pertinente O directamente más fácil darle al botón de confirmar tu cuenta Una vez le hemos dado este botón tenemos que hacer unos pasos que nos indica Facebook para terminar de hacer la configuración básica de nuestra cuenta de Facebook Que estamos creando en este caso un perfil Le damos a continuar Y bueno seleccionamos que no somos un robot Un aviso de seguridad Muy bien Y le damos a continuar Ahora tenemos que introducir un número de teléfono móvil En ese caso voy a poner el mío Pero tú tienes que poner el tuyo Y debe ser todo real Vale, todos los datos que pongas en Facebook deben ser reales Porque así lo indican sus políticas y su normativa Obviamente he censurado mi teléfono porque es privado Y le damos a enviar código Al darle a enviar código te llegará un SMS a tu teléfono móvil Para que confirmas que este número de teléfono es tuyo obviamente Vale, voy ahora a abrir ahora mismo mi móvil Me estará llegando ya un código por parte de Facebook El cual voy a introducir en esa pestaña Una vez introducido le damos a siguiente Tardará un poco a cargar pero después ya estará listo Y tu cuenta ya estará desbloqueada Le damos a aceptar Y ya podemos usar, entrar a Facebook con nuestra cuenta Seguidamente tendrás la opción de añadir amigos En caso de que ya conozcas algunas cuentas de Facebook Y quieras añadir alguna persona a tu lista de contactos En ese caso le daremos a siguiente Y después ya tendrás acceso a tu cuenta Como puedes ver aquí en la prueba que he hecho Puedes añadir imagen, añadir contactos y todo lo que sea Pero bueno, tu cuenta como tal ya está creada Ahora ya puedes configurarla Te voy a dejar en la descripción una lista de reproducción Donde enseño a cómo hacer distintas configuraciones en Facebook Seguro que te sirva, que te va a servir Y nada pues esto es todo Espero que te haya servido este tutorial No olvides visitar tutorialesgratuitos.com para más Y nos vemos en el próximo vídeo Espero que dejes tu like si te ha gustado Un comentario con cualquier duda que tengas Y que también visites el canal Un fuerte abrazo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!